Gracias Marcos No tenés que agradecerme Te necesitamos bien Obvio a la hora de despertarme y verlo a Mati Cuídalo mucho Quédate tranquila Cuando abra los ojos él va a estar ahí Vos quédate tranquila La operación es corta Mi ejemplo no es tan difícil Así que tranquila que va a estar todo bien Sí, va a estar todo bien Te amo Gracias 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 Gracias.